El alma me enamorece, que quiero que ahora tu cuerpo no está sin ti. Que no se sienten en nuestro rostro amor, que no el niño me entregó, como nunca soy. A posible el alma de calma y el temor, que en el alma de calma y el corazón. ¿Cómo te sienten, Héctor? Reppin' the war tape. Reppin' the war tape. Reppin' the war tape. Reppin' the war tape. Gracias.